Capricornio no tiene ningún planeta encima, pero considero que estamos en una muy buena época para encontrar ayuda a través de las mujeres que haya en nuestra vida familiar, emocional o en el trabajo. La luna se nos va a meter un ratito en nuestro signo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ustedes canalicen su audacia y el excedente de energía que ahora poseen a nivel emocional, siendo francos, directos en sus sentimientos, en las actitudes, porque una de las frases de Capricornio es al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Directo al grano, eso es así. Y para ello, pues tomen la iniciativa en sus decisiones, con coraje, con más confianza en sí mismos, en especial si piensan crear nuevas empresas o pegar un brinco para llegar a otra etapa de su vida. Y mejor sepan lo que hacen y estén muy atentos con la forma en que están canalizando esa energía personal. ¡Gracias! ¡Gracias!